Charla en la Ventana de Cantabria aquí ahora con el rector de la Universidad Europea del Atlántico. Es Rubén Calderón con él. Vamos a conocer cómo comienza este curso, que es ya el sexto dentro de esta universidad privada en nuestra comunidad autónoma. ¿Cómo pasa el tiempo? Dios mío. Rubén Calderón, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Porque usted está desde el principio. Sí, sí, somos seis años más viejos que cuando empezamos el 29 de septiembre del 2014, en los primeros ocho grados, allá por aquel curso después de los dos años previos de tramitación de los planes de estudios, de hacer el edificio, de aprobar la ley de creación de la universidad. Sí, sí, se va cayendo el pelo, sí. Bueno, en todo caso, el crecimiento ha sido importante. Hay algunos datos que lo corroboran. Buscando lo que es la experiencia académica, nos encontramos con que en el último curso, el que ahora estamos ya en el sexto, en el quinto, pues 14 carreras o grados, como se dice en la actualidad, 1.900 estudiantes de grado, 1.800 en máster, en diferentes másters. El número, no sé si va en la línea con lo que ustedes pensaban o no, pero desde luego es importante, muy importante. Sí, la verdad que estamos más o menos cumpliendo todo lo que decía la memoria de creación de la universidad, allá por el curso 2012, 2013, y las previsiones más o menos están cumpliendo. Somos una universidad un tanto atípica, todos nuestros grados son únicas y exclusivamente presenciales, y más o menos siempre dijimos que en las 14, 15 titulaciones que iban a estar activadas iba a haber un número entre 2.000 y 2.500 alumnos, con lo cual se va cumpliendo. En la actualidad tenemos 11 másteres oficiales tramitados con la Agencia Nacional de Evaluación, y la idea es llegar a un número de entre 25 y 30. Todo esto lleva un proceso de tramitación, de verificación, con lo cual para el curso 2022, 2023, estaremos en torno a 3.500, 4.000 alumnos de posgrado. En el posgrado, por eso decía una universidad típica, el 80% del posgrado es no presencial. El 20% es presencial, máster en Psicología General Sanitaria, máster en Secundaria, en Rendimiento Deportivo, en el área de nutrición. Todos esos másteres son presenciales o semipresenciales, pero hay un buen número de másteres que no lo son. Y ahí captamos también un buen número de estudiantes no nacionales, del extranjero. Ya luego hablamos del reparto de estudiantes, tanto nacionales, de la comunidad autónoma, del ámbito internacional, pero ¿se han superado ya todas las reticencias que tuvo usted al principio por parte de la sociedad en el momento de instaurar o de poder crear aquí, generar una universidad privada de estas características? Yo creo que sí. Yo creo que al final lo que entonces era un proyecto y es una realidad, hemos demostrado que venimos a sumar. En el sentido de que lo primero que hace la universidad es retener estudiantes de Cantabria que antes se veían obligados a salir fuera de Cantabria a estudiar titulaciones que no estaban activadas en Cantabria y que nosotros tenemos en nuestra oferta académica, como es Psicología, como es Ciencias de Actividad Física y Deporte, los grados de Comunicación, las carreras de idiomas, ese tipo de estudios no estaban en la oferta del sistema universitario de Cantabria, con lo cual venimos a retener estudiantes de Cantabria, pero sobre todo venimos a atraer estudiantes nacionales e internacionales a nuestra comunidad autónoma. Con lo cual al final lo que se consigue es que, en particular en los grados, haya más de 2.000 estudiantes que de otra manera no estarían aquí, estudiando en el sistema universitario de Cantabria, estarían fuera. La diferenciación con la universidad pública está clara, se mantiene, esos diferentes grados son líneas complementarias, pero que no se cruzan prácticamente, ¿no? Digamos que hay un pacto no verbal, no tendría sentido una comunidad autónoma de 600.000 habitantes y que hacen selectividad 2.000 estudiantes al año que tuviéramos una oferta que nos pisáramos en términos coloquiales en la oferta. Al final la Universidad de Cantabria tiene 30 grados, nosotros tenemos 14, quedaría uno por implantar para el curso siguiente, 15, y son totalmente complementarias. No solo en cuanto a la oferta individual, sino en cuanto a las áreas. Nosotros tenemos carreras en el área de comunicación, en el área de idiomas, en el área de alimentación, en el área de deportes, que no están en la Universidad de Cantabria, con lo cual la convivencia es total. Y luego, los puestos de trabajo que se han generado aquí, en nuestra comunidad autónoma, porque según la última memoria, el pasado viernes fue precisamente la inauguración oficial del curso y el secretario general de la Universidad pues daba los datos correspondientes al último curso. Bueno, hacía referencia a 90 profesores completos, a dedicación completa, más luego los otros 40 más, ¿no?, con dedicación parcial, etc. Es decir, el volumen es elevado en cuanto a generación de empleo, hasta 40 del plan administrativo, digamos, el PAS. Sí, claro, entre profesores a tiempo completo, profesores a media jornada, profesores asociados, y personal de administración y servicios superamos las 200 nóminas, 200 y poco nóminas, que también era algo que estaba sobre el papel en la memoria de creación de la universidad. Claro, es obvio, si tienes 15 planes de estudios activados, y un volumen de 2.000 y pico alumnos de grado para el presente curso 2019-2020, tienes que contar con eso, el personal docente investigador y ese personal de administración y servicios. Ahí también hemos hecho un ejercicio importante de repatriación. Había muchos especialistas, profesores, que habían ido fuera a cursar esos planes de estudios que hasta entonces no estaban en Cantabria y que con nuestra universidad han tenido la oportunidad de venir a Cantabria a impartir docencia, que se habían preparado fuera, habían hecho sus doctorados fuera, de muchas latitudes, de físicos que estaban en el Imperial College, mucha gente que estaba de Cantabria trabajando en Madrid, especialmente, ahí se ha hecho un ejercicio de repatriación y también se seleccionan muchos perfiles de fuera porque tampoco es fácil encontrar profesores especialistas de todas las asignaturas y todas las áreas representadas de 15 planes de estudios, con lo cual también se está generando un empleo y además del empleo y de la retención de alumnos, a mí me gusta recordar que también es importante que esas áreas de conocimiento que ahora están representadas en Cantabria implica que hay estudiantes que se preparan en determinadas cuestiones, en particular, por ejemplo, la alimentación, el deporte, qué va a ser de esas áreas dentro de 5 o 10 años cuando haya ese capital humano cualificado en el mercado, cómo se va a trasladar. Hoy lo estamos viendo que hablamos del sector agroalimentario, vemos en todas las noticias, mucho más de lo que se hablaba hace 5 años o 6. ¿Por qué? Porque hay 4 carreras que están lanzando al mercado especialistas en esas áreas. ¿El campus universitario está ya totalmente desarrollado al 100% o faltan todavía cosas? Sí, yo creo que sí. Hemos estado con la hormigonera 5 años y la verdad es que ha sido un trabajo intenso, intenso, porque desde que se empezó en el verano del 2013 las obras del campus docente hasta el último año, en el año anterior que se finalizó el salón de actos y en medio los 7.000 metros de las instalaciones deportivas y una residencia universitaria de más de 15.000 metros cuadrados, la verdad que no han parado las obras, no han parado la hormigonera, recientemente la última instalación que quedaba era un gimnasio que está en la planta menos 2 de la residencia pero que también además de los residentes hacen uso algunos grupos de estudiantes de ciencias de la actividad física del deporte y en cuanto a infraestructuras afortunadamente ya está todo terminado en cuanto al campus. Puede que en el futuro surjan otras iniciativas que se están comentando pero todo lo que está pensado está ejecutado. Fíjese, llama la atención el centro universitario, el centro, la ciencia para estudiantes que lo tiene la universidad privada pero no lo tiene la pública en nuestra región. Pues fíjese, hace poco, bueno, no tan poco, hace ya varios meses tenía ahí unas cifras de la Universidad de Cantabria, no soy conocedor exactamente de todos los datos pero creo recordar que el 86% de los estudiantes de la Universidad de Cantabria eran de Cantabria, ¿no? Claro, nosotros tenemos cerca de un 40% de estudiantes que son internacionales apoyándonos en toda la red de la Fundación Universitaria Iberoamericana, sobre todo en el área americana porque excepto Canadá, Haití y Cuba estamos en el resto de los países, son 26 sedes, hay 9 en África, 4 en Europa y la sede de Asia y nuestro modelo es atraer estudiantes internacionales para que hagan toda la carrera en España, o sea, que estén en España los 4 cursos, ese modelo ya vimos desde un inicio que no puede funcionar si no cuentas con una residencia universitaria, porque a la hora de ofrecer la universidad como proyecto académico a un estudiante que esté en Guatemala o que esté en Chile o que esté en Angola, le tienes que facilitar el aterrizaje en Santander va a ir a un país nuevo, una ciudad nueva y tiene que saber al menos el primer año dónde se va a alojar, en qué colegio mayor, en qué residencia, el hecho de que esté cercana a la universidad y que al menos durante el primer curso se haga con la universidad, se haga con la ciudad, se haga con otro país, es muy importante, eso lo vimos nosotros desde el principio y también tenemos a un 10 o un 15% de estudiante nacional. ¿Cuántas personas tiene, qué capacidad tiene la residencia de estudiantes? Pues es fácil acordarse el número porque son 333 camas con lo cual es muy fácil acordarse pero a mí lo que más relevante me resulta es que hay más de 40 nacionalidades entre los estudiantes internacionales que estudian toda la carrera con nosotros más los estudiantes de intercambio bilaterales o de convenios Erasmus pues es casi como la ONU, la residencia. A mí me hubiera gustado como estudiante estar en un colegio mayor que hay más de 40 nacionalidades representadas porque yo creo que más allá del conocimiento que uno adquiere en las aulas esa experiencia de estar en el aula con compañeros de todo el mundo y en la residencia con compañeros de todo el mundo incluso luego buscarse un piso de alquiler y convivir con compañeros de todo el mundo en un mundo como el que tenemos hoy globalizado es importante. La ubicación de la universidad en el Centro Tecnológico Científico y Tecnológico de Santander ¿facilita las cosas o las complica? Pues desde un inicio eso fue un acuerdo expreso por parte del patronato la idea era lanzar la idea valga la redundancia de que esto no es una cuestión únicamente docente es cierto que la prioridad inicial es cerrar la docencia activar todos los planes de estudios todas las asignaturas pero detrás el año pasado se han tramitado 14 proyectos de investigación el resto el hecho de estar en un parque científico y tecnológico pues lanza una imagen que para nosotros es importante y te permite estar tener una cobertura un entorno que para el estudiante yo creo que lo agradece tenemos un autobús que urbano que vas al centro al paseo Pereda en 15 o 20 minutos con lo cual es ideal bueno la docencia la investigación ha hecho referencia ahora mismo también la transferencia del conocimiento esas dos líneas al margen de la propia docencia que estábamos ahora mismo comentando están también potenciadas ¿no? en la universidad ¿hasta qué punto? No, por supuesto el año pasado tramitamos 14 proyectos de investigación son muchos o poco hombre no se nos puede pedir a nosotros que tengamos el nivel que tiene Harvard o Princeton cuando tengamos 5 años de existencia se han hecho muchas cosas en muy poco tiempo evidentemente todavía quedan muchas cosas para hacer pero hay que analizar lo que se ha hecho en términos de curva de aprendizaje en el tiempo que llevamos y por supuesto la prioridad es la docencia pero también la investigación la investigación el otro día en la lección inaugural hablaba el doctor Mecías de un proyecto que surge con la iniciativa de una serie de profesores del área de salvamento y socorrismo que han hecho el doctorado en esa línea de investigación en el área de deporte pues parece curioso pero no había una aplicación móvil para notar la siniestralidad en las playas ni tampoco éramos conscientes no en España sino en el mundo de la siniestralidad que había de ahogamientos en el mar bueno han empezado a investigar con el área de informática han hecho una aplicación una aplicación que ha llegado hasta el punto de colaborar en la siguiente fase con el instituto de hidráulica para que esa aplicación además de la siniestralidad pueda tener un modelo predictivo teniendo en cuenta el tiempo la marea el viento incluso el tipo de arena los accidentes geográficos eso es investigar eso es transferir conocimiento es decir que hay una serie de elementos de interacción también con la propia universidad de Cantabria ha mencionado el instituto de hidráulica en ese aspecto porque pertenece a la UCED si yo el otro día también estuve sentado con el director del IVAL si es que al final yo creo que no se puede poner puertas al mar los investigadores son investigadores con independencia de que los investigadores les contrate la Universidad Europea del Atlántico les contrate la Universidad de Cantabria y los proyectos son proyectos con independencia de quien estén subvencionados al final yo creo que todo tiene un punto un punto en el que las colaboraciones como es obvio en cualquier sitio en Salamanca o en Valladolid o en Madrid yo siempre digo el alumno es alumno y tiene que tener los mismos derechos independientemente que financie las tasas como alumno de la Universidad Europea del Atlántico o como alumno de la Universidad de Cantabria que esté subvencionado y el profesor es profesor y tiene que tener los mismos derechos a poder concurrir cuando salen ayudas a la investigación para financiar proyectos porque las publicaciones son publicaciones y las publicaciones no entienden de si es de profesores de una universidad u otra es profesor de una universidad de las 84 universidades que hay en España y hay 50 que están financiadas con fondos públicos y 30 que no los dan bueno nos queda muy poquito tiempo para terminar solamente cómo ha empezado este curso es decir hemos dado los datos correspondientes a la matriculación que hemos tenido a lo largo del curso anterior pero cómo va este pues va bien yo creo que por fin por fin después de 6 años y lo que hablábamos antes de parar un poco la hormigonera de tener todas las instalaciones cubiertas de tener activados activados y que han finalizado 11 promociones de 11 carreras solo hay 3 carreras que todavía no han finalizado cuarto y tercero empezamos digamos a respirar la normalidad que no hay que activar 100 asignaturas cada año porque claro lo que hemos vivido hasta ahora es que cuando cada curso se activan 10, 12 o 14 asignaturas solo de un plan de estudio si lo multiplicas por 10 implica activar muchísimas asignaturas y da un trabajo enorme bueno hablando de activaciones si no me equivoco precisamente en la jornada de hoy o ayer empezó el lunes en concreto comenzaba el máster en psicología ¿no? el máster en psicología general sanitaria que sería la segunda promoción de un máster que tiene atribuciones profesionales para ejercer de psicólogo clínico que para nosotros es importante porque lo que hablábamos antes implica representar un área que hasta entonces desde un punto de vista académico no había en Cantabria ¿y 14 grados el curso anterior y este 15 o para cuándo el 15 para septiembre implantaremos el grado en gastronomía que es el único que nos queda de la oferta inicialmente planteada ¿qué tal nos van los colegas periodistas? bien yo creo que bien porque eso fue una de las grandes novedades es decir ya que estamos en un medio radiofónico un medio de comunicación al fin y al cabo pues hay que hacer referencia a que no había aquí en Cantabria esa posibilidad de estudiar ciencias de la información pero que ahora ya está ahí ¿no? si lo hablábamos hace unos años que era una pena que cuando había que hacer prácticas en verano en los diferentes medios de comunicación en particular recuerdo que era una conversación que teníamos aquí en la cadena SER pues había que llamar a la puerta de facultades de Valladolid o de facultades del País Vasco bueno pues ahora hay una facultad aquí que se puede llamar a la puerta para que esos estudiantes hagan prácticas curriculares en verano pues muy bien Rubén Calderón rector de la Universidad Europea del Atlántico muchas gracias por haber compartido estos minutos aquí en la ventana de Cantabria terminamos la edición de hoy martes mañana regresamos será como siempre a las 7 y 20 adiós gracias